Deporte Limpio. Es una colaboración de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte y Radio 5 Todo Noticias. Los controles fuera de competición son una herramienta muy importante para evitar el consumo de sustancias y métodos prohibidos durante los periodos de entrenamiento. Para realizar estos controles es necesario que los deportistas entreguen a la EPSAT su localización diaria. Es decir, deben elegir 60 minutos al día entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche en los que estar localizables para ser sometidos a un control. Una sentencia del Tribunal Supremo, publicada hace unas semanas y debatida en los medios de comunicación en los últimos días, ha dado pie a algunas interpretaciones confusas sobre lo que realmente supone para el sistema de localización del deportista en nuestro país. Agustín González es el jefe de la asesoría jurídica de la EPSAT, la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. La sentencia no cuestiona todo el sistema de localización de los deportistas. La sentencia del Tribunal Supremo de 28 de julio resuelve no casar el fallo judicial contenido en la sentencia de la Audiencia Nacional de 24 de junio de 2014 y por lo tanto es el contenido dispositivo de esta última resolución judicial la que resulta aplicable a este caso. Como dice esta última resolución judicial, no se discute como objeto de control de este recurso la existencia de controles de dopaje o incluso el sometimiento a un deber de localización del deportista, sino tan solo si esa localización puede ser permanente. ¿Qué supone en la práctica esa sentencia de la Audiencia Nacional que el Tribunal Supremo ahora ha decidido no casar? La sentencia de la Audiencia Nacional en la práctica supone únicamente que dejan de ser exigibles los datos concernientes al lugar de trabajo, estudios y al horario de trabajo o estudios, así como los exigidos en el cuadro informativo sobre información de localización ocasional, pero no todos los demás datos contenidos en el mismo anexo 2. ¿Cambia esta sentencia el sistema de localizaciones en nuestro país? En absoluto. De hecho, la propia sentencia de la Audiencia Nacional, entre sus fundamentos jurídicos, dice literalmente que no obsta la legitimidad de los controles contra el dopaje, especialmente en los periodos de fuera de competición en los que los tratamientos de dopaje pueden ser más frecuentes por las mayores dificultades de control, lo que supone un reconocimiento y un respaldo claro al sistema de localización establecido en la legislación vigente. Los deportistas tienen, por lo tanto, que seguir cumpliendo con sus obligaciones de localización como lo han hecho hasta ahora. Es decir, deben elegir una hora al día entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche en la que estar localizables para un posible control fuera de competición. Lo único que no tienen que cumplimentar es una parte del anexo 2, la que hace referencia al lugar de trabajo, estudios, al horario de los mismos y la información de localización ocasional. ¿Están, por lo tanto, los deportistas españoles obligados a cumplimentar la misma información que los deportistas de otros países? Naturalmente, los deberes de localización de los deportistas están establecidos en la Ley Orgánica 3-2013 y por el Real Decreto 6.4.1-2009. Además, debe tenerse presente que en la práctica la cumplimentación del anexo 2, ahora parcialmente anulado, era un medio casi residual para cumplir con el deber de localización de los deportistas que, en su completa mayoría, optan por el sistema Adams de localización. El sistema Adams es un programa informático diseñado por la Agencia Mundial Antidopaje, la AMA, en el que los deportistas tienen acceso a toda su información personal. Pueden conocer, entre otras cosas, los resultados de un control de dopaje y también allí pueden cargar su localización. Una última pregunta. ¿El sistema de localizaciones vulnera el derecho al honor, la intimidad y la imagen del deportista? Hombre, evidentemente, cualquier norma jurídica supone siempre una modificación de un estatus jurídico o supone el establecimiento, la imposición de obligaciones o la limitación de derechos. Ahora bien, la cuestión no está tanto en eso como en saber si el desarrollo legal se ha ajustado a los procedimientos que están previstos en la Constitución para ello. En ese sentido, debemos decir que el artículo 81 de la Constitución prevé que el desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas sea a través de una ley orgánica. Y este es el caso, puesto que la Ley 3.2013 de 20 de junio de protección de la salud de los deportistas y de lucha contra el dopaje fue aprobada con el carácter de orgánica y, concretamente, su disposición final segunda aprueba con el carácter de orgánico específicamente el artículo 11, que es el artículo que da cobertura legal al sistema de localización. Los controles de dopaje, especialmente aquellos que se realizan fuera de competición, son una garantía fundamental para proteger los derechos de los deportistas limpios. Juanjo Cubero, Radio 5, Todo Noticias.